que aburrido, bien vamos a hacer un poco de tarea, vamos a ver, dos más dos, oh demonios que difícil, entra a la universidad decían, será divertido decían, patrañas es el viejo Jenkins, bien vamos a hacer todo esto a un lado, dejémonos de tareas que, quien quiere hacer tarea el fin de semana y vamos a buscar algo en internet, tiene que haber algo divertido no, por eso es internet o al menos eso supongo vamos a hacerlo en pantalla grande, facebook, internet, youtube esto parece interesante, vamos a ver, video nuevo espera, 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 un momento, demasiado repollo por hoy, no queremos más repollo vamos a buscar algo entretenido, perritos jugando con pelotas, muy bien, oh y un pug, que bonito, vamos a ver si yo tengo un pug, vamos creo que ya estaban aquí bien, voy a lanzarle su disco parece que esto no está funcionando, bueno parece que el disco no funcionó, pero siempre hay una alternativa la pelota de minión, pugo, chepina, vayan por ella bien, parece que esto no funcionó creo que dejaré a los pugs para otro día bueno, vamos a jugar unas partiditas de zombies claro, porque yo soy en somber, no no voy a jugar multijugador siendo somber o tal vez sí bueno, vamos a ver a quien invitamos alguien online, alguien online, vamos a ver vamos a ver quién se une AFB Troll Eduardo Gris tal vez a Chaka aunque sea un manco, pero pues es divertido, ¿no? vamos a esperarlos parece que no hay medio online bueno, pues vamos a jugar solo no creo que sea tan malo es más, puedo jugar con randoms uff, qué mierda, creo que no no puedo jugar play no puedo ver nada en la computadora demonios creo que tendré que dormir un rato espera, creo que he tenido muy abandonado mi canal de YouTube todo esto por la escuela y todo eso pero creo que esto no debería de ser así tengo suficiente tiempo libre a veces como para continuar con el canal llevo casi un mes inactivo que voy a empezar a subir vídeos otra vez dos trailer park girls go round the outside round the outside round the outside we've got a bogey I'm on the way dos trailer park girls go round the outside round the outside round the outside where are you going to 0 ¡Suscríbete!